A una mujer a la que amo y con la que comparto una vida. Y un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres. Y cómo realmente te responsabilizas de la vida, de la vida de tus hijos, de la vida de tus familias, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida en el arte. De la vida de otros, de muchos que desconoces, pero por los que sufres y por los que cuidas, a los que cuidas. Y por supuesto de la vida de este señor que está aquí, diciéndote que te ama, que te quiere y que te agradece. Y ya está. Por esto...